¿Cuánto se demora haciéndose eso? 20 minutos Lo que dura el disco de la hermanastra Si lo puso... Hola amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes Y como pueden ver, estamos a las afueras de Latino Power Por segunda vez en las últimas 24 horas Anoche estuvimos en el concierto de Gato de Monte En el lanzamiento del Talante de la Noche Pero hoy, como pueden ver, es un público bastante distinto Bastante diferente al de anoche Porque estamos en la despedida de la hermanastra más fea Es el último concierto, hasta donde sabemos De la agrupación bogotana, la hermanastra más fea Es una de las agrupaciones que más ha marcado Como la última década del rock alternativo y el punk Dos álbumes publicados que realmente no es una discografía muy amplia Pero fue lo suficiente como para marcar una tendencia Y como para ser parte de esta explosión de indie, de punk Y de rock alternativo y de emo Como del 2018 en adelante 2019 lanzan su álbum Entrada y Salida de Volquetas Y me parece que el año pasado lanzan su segundo álbum Que es Diferencias Creativas y Reconciliables Esta es la fila Pues ya el evento empezó Ya abrieron puertas Ya se puede entrar Va a haber venta de merch Va a haber además una proyección de un documental Sobre la hermanastra más fea Vamos a ver si podemos hablar con su público Ojalá hablar también con amigos de ellos Ojalá también hablar con ellos Si es que tienen tiempo Es eso, un poco encaminar esto a la reflexión de ¿Por qué se acaban las bandas en Colombia? Vamos a ver si encontramos la respuesta de por qué hacer música en Colombia es tan difícil Y por qué se acaban las bandas Ya nos vemos Estamos aquí con Santiago Daniel Esteban Valeria Valentina Lices Jet Kat Nicolás Y Mateo Yo toco guitarra en Distimia Juan Felipe Teitsu Tomás Baterista De Sabado Azul Richard Textex Juliana Quédate Otro Día Y alguna otra banda Leonardo Juli Nicolás Santiago Herrera Morales Mejor conocido como Cherramo Gabriel Bueno, la pregunta del millón es ¿Por qué se acaba la hermanestra más fea? Bueno, la verdad es que Esos hijos de putas No me los aguanto Porque Mateo se va Se va a ir a vivir a otro país Y como que lo construimos todo con él Desde el principio Pues no desde el principio Pero como que Desde que despegó el proyecto Entonces sería muy raro tocar sin él Como que ni siquiera nos lo planteamos ¿Y cómo les dio la noticia? ¿Y cuál fue su reacción? Es raro, es como agridulce Es triste Pero es lindo también Porque Pues como que se acaba todo Sin que nos hayamos agarrado Y nos estemos odiando Creo que eso es importante Pues es como que ya También Cada uno a veces Quería buscar como otras cosas Como que sentíamos Que ya había sido un buen Un buen tiempo Y Y que estaba bien darle cierre ¿Y qué es lo que más vas a extrañar De tocar con la hermanestra? Oh, no sé No, pues los toques son muy lindos La gente se enloquece mucho Cuando la gente se sube Y se tira O se roba el micrófono Y se pone a cantar Y se caen los equipos Y los ingenieros Siempre ¡Pantá! 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 ¿Cuántos años tienen ustedes? 22 21 18 Por ahí 7 años yo creo No, pero ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo por ahí 7 Yo tengo 23 El resto también como 23 Sí, Marín Herrera es un poquito más grande Estamos chiquitos todavía Sí, claro, o sea, tienen tiempo de hacer otra banda ¿Cuál es la vida post hermanastra? Supongo que Mateo seguirá haciendo los dinosaurios desde allá Es un poco más fácil Y vi que Cherramo también está sacando músicas y toda locochona Bueno, sí, mi proyecto personal sí es más electrónico, más enfocado a trap Beatmaking sobre todo También un poco me gustaría trabajar también Si Krila sigue Con Krila, con los Dinos Desde Europa Sería muy chévere hacer una colaboración así Tipo la hermanastra solitario cada uno Pero la hermanastra Igual yo sé que no se van a morir Yo sé que todo es una mentira Cada uno tiene su proyecto también Mateo con los Dinos Tiene otra banda Sudoku Que van a sacar un EP pronto Marín tiene otra banda que es Luces Fuera Muy, muy chévere Entonces cada uno tiene su proyecto ahí Que va a seguir después de Lyreman Pues Marín tiene como siete bandas más Siempre tiene otras y todo Yo no sé Yo quiero conseguirme algo Tocar en un conjunto de Vallenato Siempre ha sido mi sueño El bajo de Vallenato Me encanta No, te da un poco de cagada Como cerrar la banda en un momento tan álgido Como gira Llenamos todos los lugares Veo en Sold Out Sí, obvio Cagadota enorme Porque además Nos piden más Seguir la gira Como en Barranquilla En otras ciudades Donde no pudimos ir Incluso en México También nos han escrito harto No pudimos concretar Ninguna de esas fechas Pero bueno La música está Y yo voy a seguir siempre Cuéntame un poco de esa gira ¿Cómo la planearon? ¿Cómo les fue? Sí, claro Como nos recibieron en otras ciudades Porque uno ya está muy acostumbrado A tocar aquí en Bogotá En Chapi Y al mismo público de siempre Entonces La gira la hicimos Con la ayuda de Mi Amor Colectivo Justo estábamos cuadrando La gira de sábado La con Juliana y Kitchen Que fuimos a Cali a Medallo Nada como que estaba hablando Con Santi y Concherramo Con el batero Y me dijo que también Estaban interesados en una gira Y me estaba como Preguntando cosas Acerca de la que hicimos Nada como que le dijimos Como si hacemos una Nosotros dos juntos Y así aliamos Mi Amor Colectivo Y la Hermanastra Y logramos hacer La gira Que la verdad Salió muy chingado Y la Hermanastra Tiene ese gran acogida En todo el país Y sí Lo que más nos sorprendió Fue el hecho De que hubiera tanta gente Apoyándonos En estas ciudades Donde no teníamos ni idea Que nos escuchaban tanto Había demasiada gente Y se coreaban los temas Y pues digamos Hace cinco años No nos esperábamos Este tipo de recibimiento En otras ciudades Que siempre es difícil Irse a tocar a otros lados Como que uno no está En su zona de confort Pero fue muy bello Como esa recepción En Cali En Bucaramanga Medallos Ya si habíamos sido Un par de veces Si tengo suerte La fiesta resiste Veo mi muerte No soy más que nada 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 Estamos aquí con nada más Y nada menos que Brownie de los maricas Ícono Ícono Sex symbol Ojalá Ustedes hace cuánto Siguen a la hermanastra Hace cuánto los escuchan Todos están en el colegio todavía Yo estoy en el colegio Y más o menos dos años Yo ya salí Y pues hace como año y medio Escucho Yo ya salí Y también hace como año y medio Los escucho Y yo estoy en el colegio Y también hace como año y medio Guau O sea imagínense Yo en el colegio Escuchaba como Arctic Monkeys O sea Hace dos meses No jodas Uf no sé Como siete meses Tal vez No pues hace mucho Hace mucho O sea No sé No sé Muchos años Como pues desde Desde los primeros trabajos Como Desde los primeros conciertos Pues Estuvieron organizando cosas Con el parche Y eso Entonces Pues sí Digamos que Les vi como Desde sus inicios Hasta pues lo que son ahora Como Les vi crecer Digámoslo así Bueno ¿Qué opinan de esto? Se acaba la hermanastra más fea Raro Muy raro Porque son las bandas Con las que empezamos a tocar También Las yumbeñas también Se acabó el año pasado Como que creo que es una banda Que debió haber tenido mejores cosas Como que le hubieran puesto mucho Más atención Porque pues Es la banda local Que lleva dos años Llenando todas las plazas acá Siempre que tocan Siento que es como el paso Que tenía que dar la banda ahorita Y Si es lo que le viene mejor a ellos Me parece muy bonito Son una banda que significa mucho Para nosotros Para toda esta gente Para muchos artistas De acá de Bogotá Yo siento que voy a llorar Yo siento que Esta banda sirvió como inspiración A muchas otras bandas Ahorita que están saliendo Y siento que Pues a pesar de todo Dejaron un buen legado Pues La Hermanastra Es como mi banda favorita Y que se acaba obviamente Pues Es como muy triste Pero pues Siento que Me dejó muchas cosas Como muchas experiencias Con los demás Me dejó muchos sentimientos Y pues eso es como Lo más importante Me parece maluco Porque logré conectar Bien con ellos Me gusta demasiado Susonio Que triste Porque solo lo alcanzaron dos veces Muy triste No de verdad Es que son como muy buenos O sea Son de verdad Como el Orgullo de Bogotá No mentiras Pero si O sea Como que si me pone triste Porque hasta ahora los conozco Y todo el tema Entonces como que si Es muy feo que se vayan Y no saquen más música Pues la verdad Re triste Porque es una banda fascinante Aguante la Hermanastra Y pero feliz Porque siento que va a ser Un show rico de puta Y van a tocar Los temas que Nunca tocan Y que dejaron de tocar Hace muchos años Que todo el mundo Los llevo en el corazón Entonces no estoy re feliz La verdad De que esto pase Y que se generen Estos eventos chimbas ¿Cuál es tu canción favorita De la Hermanastra? Mi canción favorita De la Hermanastra Y me gusta bastante Monsanto No nos veremos Siempre la Como que me conmueve Los círculos también Círculos Círculos en el río Parte 3 Círculos en el río Parte 1 Probablemente Círculos en el río Sí Veranos e inviernos Y Círculos parte 1 Mi favorita Yo diría Círculos 1 Es bien emotiva Todo el mundo dice Círculos 1 Todo dicen esa mierda Deberían solo tocar eso Y ya En loop No, Círculos 1 Sino Casa Nueva También es muy buena A mí me gusta La de la casa La de la casa nueva La de la casa nueva Sí Esa me gusta Esta me parece Hermosa No, yo creo que Casa Nueva Me cae en la ducha Monsanto Monsanto Costa Yo la tocaré La mía es Casa Nueva No sabes asustar Soy 101 Saludos Bueno Breve Entonces ya venimos En 10 minuticos Bueno Como pueden ver Hay como un momento de distensión, los chicos se están tomando como 5 o 10 minutos como de pausa, descanso, se están hidratando entonces aprovechamos aquí para, acá están jugando a hacer bottle flip, no sé como se llama esa vaina pero no, hasta ahora ha estado muy impresionante el concierto como todo el mundo está cantando todos los temas a ver, me están retando a hacer un bottle flip fracasado fracasado, y ya no, la verdad muy impresionante, mucha gente muy joven se están cantando todos, todos los temas a grito herido gente llorando, gente rasgándose los pulmones y la garganta bueno y que, como les ha parecido el toque hasta ahora, los perros increíbles, el documental todo parece muy emotivo una chamba la hermanastra como siempre, dando shows muy buenos la pena se me tocó ha grabado ni tanqueros el conocimiento como siempre, así así Aparece, desaparece, desaparece Aparece, aparece, aparece Aparece, aparece El otro día justo estaba viendo que ustedes van a lanzar otro disco con los maricas y ya pues es una banda que lleva ya 10 años y precisamente nunca se han rendido. ¿Cómo es desde tu experiencia eso? O sea, ¿crees que tener una banda, un proyecto artístico es más como de eso, como de resistencia o como lo ves? Sí, sí, es de resistencia y yo creo que lo que está pasando con estas bandas es que pues ya uno se hace viejo y la pasión a veces ya queda muy por encima de vivir, de trabajar, de hacer esas cosas. Entonces sí creo que hay una resistencia muy cerda porque en verdad faltan muchas oportunidades para ese tipo de bandas, ¿no? Que al final son las que mueven a los chinos en la ciudad, que es lo raro. Arrancar yo creo que es difícil como pues nosotros al principio tuvimos muchos toques que solo caían nuestros amigos y pues fue como la perseverancia de ya cuando la gente empezó a escuchar más y a caer y como ya a caer resto, ¿no? Entonces yo creo que es ese momento como de insistir hasta que se logra un poco que la gente copee. ¿Por qué sientes que las bandas se están acabando? O bueno, que las bandas en general se acaban en Bogotá, digamos el último año vimos que se acabó Las Yumbeñas, se acabó Pía del Camaleón, ahora se acaba La Hermanastra. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es una cosa meramente de plata? ¿Falta plata y ya o cómo la ves? Me he dado cuenta que se están acabando o por cosas como más personales o porque hay integrantes que se van como a buscar caminos en otros países y también es súper entendible. Tal vez eso favorezca y fortalezca la música en un futuro porque puede que vuelvan todos y con la mente totalmente abierta, con nuevas ideas y no sé, haga La Hermanastra 3, algo así. Pues el país, todo el mundo se quiere ir del país, yo me quiero ir del país también, entonces esa es la cosa, que estamos en un país un poquito cagado. Chico, ¿qué es por problemas personales, no? ¿No es por eso? A ver, cuente chisme. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿A que trabajabas con La Hermanastra? No, 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 yo vengo acá a chimpear. Yo creo que eso es complicado, mantener una banda tanto tiempo es complicado, nosotros vamos a sacar un disco pero también pesan los años, también estamos cansados, también se nota el cansancio, el disco es sobre eso, sobre estar cansados de tanto tiempo y que se va a guerrearla porque acá es guerrearla, todas estas bandas nos ha tocado guerrearlas un montón. Es muy difícil mantener cuatro personas que tienen una línea de la vida diferente. Yo creo que toma mucho, mucho trabajo mantener una banda firme, aquí como están pues como todo el tema económico y muchas cosas pues somos cuatro o cinco personas que estamos haciendo cosas cada uno independientemente y mantener vivo un proyecto que se hace más que todo por amor puede llegar a ser difícil. Siento que no hay suficiente motivación como tanto económica como de movimiento para que uno persista mucho mucho con las bandas, es un tema muy difícil. Yo digo que es por diferencias creativas y reconciliantes. Las Yumeñas es una de esas bandas que en el último año también cesó actividades. Desde tu experiencia, ¿por qué se acaban las bandas? No, pues todo tiene su tiempo, todo tiene que morir a veces, como si son ciclos que se cumplen, como es una ley universal. Yo creo que lo económico es el factor principal porque si digamos los proyectos de todos nosotros nos dieran para vivir de esto pues nos dedicaríamos 100% a esto y seguramente así se rompieran vínculos y todo lo profesional haría que las bandas siguieran tocando como en otros lados. Inversión en el sector cultural, tanto a nivel público como a nivel privado, sobre todo digamos a nivel privado pues responsable, ¿no? Como porque pues hay inversión a nivel privado pues digamos de empresas grandes como Páramo, pero pues están muy desconectadas todavía como del under por decirlo así. Y pues a nivel público digamos también hay una desconexión grande, por ejemplo, las curiadurías de Roca al Parque como que todavía no logran como entender y promover como muchas de las escenas que se están dando pues en Bogotá. O en Medellín a nivel nacional, pues nada y es súper claro por ejemplo lo que tú haces como tu proyecto El Enemigo como es súper vital para establecer como esas conexiones, ayudarle pues como a pues sí como al sector público y privado como a conectar con los proyectos emergentes, con las escenas emergentes. Entonces sí hay mucho para hacer y pues entre más proyectos hayan de eso pues mucho mejor. Pero nada, hay que hacerle fuerza y además hace que hace ocho años la escena no era lo que es ahora. Era muy difícil ver tantas bandas, tanto público y ahora es cada fin de semana. Entonces es poner eso, poner la marca para el futuro. Seguramente en cinco años vas a estallar y se mueve más. Bueno amigos y amigas, ya estamos saliendo del concierto de La Hermanastra Más Fea. Ellos siguen tocando, les deben quedar por ahí unas, no sé, tres, cuatro canciones. Pero tenemos responsabilidades de gente adulta, desafortunadamente no nos podemos quedar hasta mucho más tarde. Creo que estuvo bien bacano, estuvo bien bonito, bien emotivo. Se nota mucho como ellos han construido un público que es muy cercano a ellos, muy cercano también como a las letras de la banda. Se nota mucho además como la visceralidad de su música. De verdad, cada canción, cada acorde, cada letra, cada coro, todo el público estaba cantándolo a grito herido. Por lo que preguntamos a artistas, amigos de la banda, al mismo público, un poco también sobre la pregunta que estamos planteando de por qué se acaban las bandas, por qué se acaban los proyectos artísticos. De pronto una respuesta bastante de afán, por así decirlo, es que la vida le gana mucho al sustento económico de pronto tan inestable de un proyecto artístico. Muchas personas prefieren irse a estudiar, hacer maestrías, irse a ir a otro país, dedicarse a trabajar. Eso gana sobre tener una banda, un proyecto artístico que en un país como Colombia y en un lugar como Latinoamérica, pues es muy difícil. Es muy difícil lograrla económicamente con una banda. Entonces, eso es un poco como la conclusión, supongo que sacamos de este video. Ya saben, Santi en la cámara, sigan a La Tenaz, por supuesto que claro que sí. Yo soy Juan Antonio, esto es El Enemigo, suscríbanse, denle like y el que no comente es Tombo. Nos vemos, chao. Gracias a todos, de verdad, a todas, todas y todes, por escucharnos por tantos años, por el aguante en general. Y ojalá que ese aguante siga para todas las bandas, para las que siguen, para las nuevas que están apareciendo y ya, la buena. Bueno, no, espere, hay un chisme rondando de que van a hacer otro toque. Uy, 23 de septiembre en Acto Latino. Bueno, para los que no pudieron ir, vamos a tocar otra vez, ahora sí, por última vez, el documental. Y ahora sí, chadito. Esa mierda. Que iba el Emo. Que iba el Emo. Total. Bueno, gracias por sus aportes.